Sí, estamos organizando la segunda peña acá en Capilla del Carmen, que es para recaudar fondos para la academia, para hacer trajes y hacer cosas nuevas por el pueblo. Y bueno, con todos los papás estamos organizando la segunda peña. El año pasado tuvimos una muy buena concurrencia, así que bueno, esperamos que este año también nos vaya muy bien. ¿Cuándo se va a realizar esto? El sábado 10 a las 9 de la noche va a empezar y tenemos academias invitadas, artistas locales, folclore y baile. En lo que respecta al taller de folclore, ¿cómo nació la idea? ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando? Sí, la idea nació a principios del año pasado, este es el segundo año que estamos. Primero comenzó como un taller para adolescentes y adultos, y tuvimos muy buena concurrencia, la verdad que muchísimos, y este año también agregamos niños, así que tenemos en total, 68 bailarines, que van a estar todos en escena este fin de semana, así que bueno, esperemos que vengan todos a verlos, porque va a ser para muchos la primera vez que bailan, así que es algo nuevo y están súper contentos. Teniendo en cuenta que es una comunidad pequeña, 69 alumnos, es una barbaridad. Sí, son muchísimos, por ahí es complicado, pero es muchísimos, así que tenemos tres niveles, niños, que la más chiquita tiene cuatro, así que es complicado, y adultos, adolescentes, también tenemos muchísimos, que para el pueblo es algo muy bueno, que por ahí antes no había muchas cosas para ellos, así que sí, la verdad que muy contentos y entre todos estamos organizando esto, y bueno, súper felices y esperamos que todos vengan y lo disfruten. ¿Los que participan de este taller son de aquí, de la localidad, o hay también gente de la zona rural? No, yo creo que todos son de la localidad y tenemos gente que viene de Luque, dos mujeres, así que sí, todo el que se quiera sumar está invitado a sumarse. Bueno, hacemos la invitación para este sábado lo que va a ser la peña del taller de folclore aquí de Capilla del Carmen. Sí, una linda peña, con baile, con muchos bailarines, muchas academias invitadas, y va a haber comidas típicas, un locro, empanadas y choripán. Así que los esperemos a todos, a que vengan a colaborar y a disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.